Bueno, feliz día a todos. Voy a ser muy sintético, básicamente en agradecerle a Gustavo la posibilidad de nos dar de articular entre nuestros ideales industriales productivos que tenemos desde hace muchos años los merlenses, porque las industrias de Merlo somos familias de Merlo, hace más de 40, 50 años que estamos instalados acá, inmigrantes que hemos venido con un sueño y hoy estamos apoyados por esta gestión, por Gustavo, por Roxana y nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento por todo esto que se está generando, las ferias, las charlas, las convocatorias, las explicaciones, de ahí en más, todo lo que queda y todo lo mejor está por venir. Así que simplemente feliz día para todos los industriales y muchas gracias a la internet.